Hola mis lobas, estoy aquí frente a mi altar mestizo una vez más. Quisiera contarles hoy día mi ritual de la mañana, lo que cada día que me despierto, me levanto, quizás no al principio de mi día, a veces no alcanzo con el ajetreo de los niños, con la imagen de ir a dejarlo, de darles desayuno, vestirlo y todo lo demás. A veces siento que mejor vuelvo a mi casa antes de tener mis pacientes y me instalo aquí un ratito para también volver a mí misma, volver a estar conmigo, he tenido muchas pacientes este último tiempo que solamente pensar en la soledad las aterra y quisiera invitarlas a que puedan empezar a sostener sus soledades, sus soledades deliberadas en un espacio como este. Ya les conté en otro video lo que era un altar mestizo, y hoy día quisiera hacerles la rutina que siempre hago. Llego acá, me siento en un cojín, al ladito, en un altar que está bajito, que me hace sentir que puedo también tener la humildad de poder acercarme a la divinidad, arrodillada, sentada en el suelito, en posición a lo indio, como yo quisiera. Pero también manejo la respiración, la postura en la espalda, y donde me quedo un rato en silencio mirando la belleza de mi altar, la belleza de los elementos que aquí tengo. Luego hago un canto, y ese cantito es el que hoy día les quiero de algún modo regalar. No hago siempre el mismo, obviamente, a mí me encanta cantar y ustedes la saben. Y el canto va rotando, pero este canto casi siempre lo hago para comenzar. Miren, escúchenlo bien, miren qué bonito es. Muchas gracias, gran espíritu, muchas gracias, gran espíritu. Toda mi vida yo te he buscado, toda mi vida yo te he buscado, y en el fueguito yo te he encontrado, y allá, 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 y allá. Y allá, este huevito, o mi tambor, o mis palmas, o un par de piedritas, o un azonaje cualquiera, todo me lleva a mi pulso coronario, todo me lleva a la imagen de respirar esta maravilla de vida que tengo. Maravilla de vida que tengo porque lo declaro, porque lo intenciono, porque así lo quiero, porque ya dejé de sufrir, y también lo hemos dicho tantas otras veces. Quiero regalarles una frase, que es mi frase Let's Motive, que es mi frase como eslogan de Connie Duclos. Firme en la luz. Cada día que vengo a mi altar, que enciendo mi vela, que pongo mi incienso, que miro el espacio ceremonial que tengo en mi hogar, que miro mi corazón, y me siento parte de todo esto con gratitud y confianza, digo, firme en la luz. No se les olvide, digamos siempre, firme en la luz. Eso es parte de ser una mujer empoderada, también de ser una mujer que busca la luz en todos los pasos que da. Y a mis bellas, les pido nuevamente que se suscriban. Las suscripciones para mí son muy importantes. Quiero seguir creciendo, quiero llegar a muchas otras mujeres, a sus amigas, a sus hermanas, a sus vecinas, a todos, todas aquellas que quieran escuchar el camino del Clan de Lobas como un camino de poder interior, de sabiduría, de intuición y sobre todo de mucha, mucha creatividad. Ya. Un beso a cada una. Nos vemos. Gracias. Gracias.